La famosa cantante Selena Gomez estrenó este jueves 4 de marzo el tema Selfish Love junto al lado del francés DJ Snake. En solo 16 horas ya acumula más de 1,6 millones de visualizaciones en YouTube. Selena Gomez utilizó su cuenta de Instagram para invitar a sus más de 214 millones de seguidores a escuchar Selfish Love. Recordemos que la misma también formará parte de su nuevo álbum, Revelación. Dos días antes la artista confirmó la fecha de lanzamiento de dicho disco, así como la lista de canciones, incluye una colaboración con el rapero puertorriqueño Mike Towers y del que también se desprendió el tema Baila conmigo con el rapero puertorriqueño Rao Alejandro. El próximo 12 de marzo Selena Gomez lanzará todos los temas, Ed una vez, Buscando amor, los ya estrenados Baila conmigo y es Selfish Love, además de, Vicio, Adios y Ed Amelo To. En este último vuelve a colaborar con Rao Alejandro, por lo que sus fans se mostraron emocionados por escuchar la nueva canción de su nuevo álbum Totalmente en Español, algo que la artista quería hacer desde hace 10 años. En una reciente entrevista con Shane Lowe, en Apple Music, Selena Gomez declaró. Estoy tan orgullosa de mi herencia y realmente sentí que quería que esto sucediera. Y sucedió, y siento que es el momento perfecto. Solo con toda la división del mundo, hay algo en la música latina que globalmente hace que la gente sienta cosas. Es una canción preciosa y con un significado muy potente para cualquier persona a la que le hayan roto el corazón. Todos sufrimos el daño y las cicatrices que nos han dejado ciertas experiencias en la vida, pero así es como nos curamos en realidad. No solo se trata de dejar atrás el pasado y de perdonar, sino que, lo más importante, es también ser fuerte, seguir adelante y empezar un nuevo capítulo, expresó la ex chica Disney para Vogue.